Mirá, tenemos una situación incómoda acá con la gente de la comisión, ¿viste? Porque ya sé de la semana pasada que nos dieron aviso de que hay una persona, ¿no? Que está pidiendo elementos materiales o económicos a nombre de la vecinal para tal o cual motivo. Yo le quiero hacer un llamado a la gente del pueblo que nosotros no tenemos a nadie en circulación ni siquiera una rifa ni nada por el estilo. Por eso es totalmente ilegítimo que haya alguien pidiendo el nombre nuestro, ¿no? Si nosotros tenemos que gestionar algo o ir a un comercio a solicitar cualquier cuestión, por lo general lo hace en forma personal Patricia Isla, yo o Valeria Chávez, ¿no es cierto? No hay ninguna persona llegada, ni hemos firmado ningún papel ni nada por el estilo, ni siquiera le hemos prestado el sello para alguien, ¿no? Si nosotros nos metemos a darle una mano a alguien que necesite, y por lo general lo hacemos a través de la comisión, así sea una rifa o lo que sea, por lo general va sellado con el sello de la comisión y una firma nuestra. ¿Cómo llega la noticia a ustedes de que hay personas aduciendo qué cosa en nombre del barrio? Mira, llega porque la gente a uno lo conoce, ¿no? El pueblo es chico y la persona que se mete a hacer una cuestión de eso, bueno, no sé si es ignorante o inocente, pero tiene que darse cuenta que uno lo conoce. Y a mí me llamó una gente conocida la semana pasada, diciéndome esta situación, y ahora de vuelta nos dan a miso. A nosotros nos sienten un poco mal, ¿no? Porque sea la persona que sea o sea por el motivo que sea que necesite una mano, nosotros siempre estamos dispuestos, así que choca un poco que lo hagan de esa forma, ¿no? Porque si tranquilamente alguien quisiera organizar una rifa o necesitar alguna mano, o recaudar o lo que sea, nosotros tenemos varias formas de poderle dar una mano, ya sea préstandole el salón para hacer un bingo, lo que quieran, o con algún elemento para hacer una rifa, o lo que sea, lo que quieran. A uno le choca, ¿viste? Es mala fe eso. Esta persona, tengo entendido, que aduce de que están dando de comer en el Salón San Vicente. Sí, había argumentado ahí en la mujer que me llamó que estaban, que ella pertenecía a la comisión y que, bueno, le mencionó alguna de las actividades que practicaban, y nosotros en este momento con la comisión estamos, como quien dice, en un receso con las actividades que siempre llevamos, o sea que... ¿Hasta marzo no comienza nada? No, 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 nosotros hasta marzo, hasta que no empiece el ciclo lectivo, o por lo general junto con el ciclo lectivo y cuando empiecen otras actividades. Así que, nada, mala actitud, mala actitud, no tendría por qué, ¿no? Ya el año pasado, para la fecha del Día del Niño, me dieron aviso de que en un comercio también había una persona gestionando también cosas, el nombre nuestro. Bueno, yo había quedado con esa persona en ese tiempo, que cuando fuera de vuelta, porque la mujer le había dicho que fuera de vuelta, que no avisara para ver quién era, porque no es así. No funciona así. No funciona así porque no hay que abusarse de la generosidad de la gente, ¿no es cierto? Y mucho de lo que movemos nosotros aquí en el barrio, se trata de eso, ¿no? De que nosotros cuando verdaderamente necesitamos golpear un comercio para que nos brinde algo, vayamos de buena fe, ¿no?